Chicos, chicas, atención, porque llegan ellos, le ponen magia al estudio de para todos, quedate con nosotros, llega el dúo, mágico. ¡Cruz, dale! ¡Ale, chicos! ¡Guau, bienvenidos! Vamos, con eso, aplausos, ¿qué estás haciendo? No te vas a peinar justo ahora que nos están presentando, por favor. Bueno, para si ya salimos del aire. ¡Ay, guau, 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 guau! ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola a toda la gente, queremos hacer una denuncia antes de arrancar. Nos han robado, así que nos quedamos con cartas, nada más. Nos han robado el conejo, la paloma, si alguien llega a ver algo fuera del lugar ahí, nos avisan. Los sacos también, que son icónicos nuestros, si lo ven por ahí, nos están. Y bueno, no vamos a entrar en detalles, pero bueno. Si ven algunas cosas de magia por ahí, por la venta de internet y esas cosas, nos avisan. Una varita mágica, algo, nos avisan. Nos escriben, arroba, dúo, mágico, cruzales, ahí nos dicen, por favor. Pero nos han quedado las cartas. ¿Qué mejor? Orne, mirá, dos mazos, uno más grande y uno más chiquito. ¿Con cuál jugamos? ¿Con este o con este? El chico. Pensá bien vos, libre. Como quieras. El chiquito. Perfecto. Este, perfecto, muy bien, ahí está. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a acercarnos a ustedes. Bueno. Vamos a acercarnos a ustedes. Una elección libre y al azar. Pero por supuesto, como todo en mi vida. Nada, nada acondicionado. No, no, para nada. Y esto lo vamos a dejar ahí, lo vamos a acomodar ahí. ¿Vas a ser chiquitos? ¿Sacá los dos mismos? Ok. Son cartas. Tréboles, corazones, pica y diamantes, ¿sí? Carta de póker, ¿sí? Listo. ¿Saben por qué usamos cartas de póker? ¿Por qué? Póker, sí. No, una tontera. Pero bueno, nada más. Todo bueno, todo bueno. Y fíjense, la caja acá no tiene ningún tipo de satélite, el turimán, chip, nada, ¿eh? No hay nada. Nada, 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 nada. No hay imán, no hay nada. ¿Las cartas, Orne, tienen algo? Nada. ¿Nada? Nada, nada, nada. Perfecto. Están impresas nada más, pero no tienen nada extraño. No, nada. Bueno, ahora yo sí me voy a agachar, no quiero ver nada de lo que ustedes hagan, ¿eh? Bien. Orne, vamos a hacer así, mirá. Esto es así. Yo voy a pasar cartas de esta manera. Vos me decís alto y yo ahí freno. Dale. Bueno, dale. Perfecto, vamos, ¿eh? Alto. Por favor. Sacá la carta. Ahí está. Mírala. Y no se la muestra a nadie todavía porque la vas a firmar, por favor, firmala. Rápidamente, rápidamente. Vale, más cara, ¿eh? Vale, más cara. Claro, vale. Es carísimo. Esta después la vendemos también. La firma de Orne. Por esta. La cambian por lo que le llevan. Permitime el fibrón, si ya no lo usamos, mirá, ¿eh? Ahí va. Ahí está, Gis. ¡Oh, guay! Pero ¿qué le pasa a este chico? Era para que se seque la tinta nada más. Ahora sí, mostrásela todo, por favor. Única carta en el mundo firmada, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. Y ahora sí, mirá, permítimela. Sí. La vamos a dejar perdida, más o menos. Sí. ¿Qué será? Por el centro del mazo. Ok. Ahora sí. Sí, miti, miti. Mirá. Acercá, por favor, acercá la caja, por favor. Ahora sí, voy a mirar, no desconfío. Ustedes vieron que... No, 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 no. Todo el tiempo puchado. Si estemos acá adentro, por favor, el mazo, vos estás de testigo. Bien cerca, ¿verdad? Muy cerca. Bueno, ahora sí, fíjense qué curioso es esto. Ustedes están bien cerca. ¿Vieron la carta? No, no, no. Solamente vos. No, la mostré al aire. No, la mostré al aire. Ah, ustedes sí la vieron. Y además la firmó, además la firmó. No, soy el único que no he visto esta carta. No la has visto, no la has visto. Atención, fíjense. Un poco de concentración y ahora sí, no voy a adivinar la carta. Hemos venido a hacer otra cosa más increíble. Mirá, pensá en tu carta, Borne, mirá. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? No, no. No. Solamente una. Una sola carta. Me ponen nerviosos. Y no lo vamos a poder creer. Pero acá justamente está... Pero ¿cómo hicieron? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Firmado! La carta elegida a firmar. ¡Verdad! No hay electric man, no hay chip, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No se puede creer, ¿eh? Solo magia. ¿Qué le pasa a estos chicos? Una cosita para entrar en calor, ¿eh? ¿Hay más? Espectacular, chicos. ¿Qué les parece? ¡Qué le encantó! Le recuerdo esa carta, la dejamos acá de regalo. Bueno, y ya que tenemos ese mazo, mirá, vamos a continuar. Estamos pasando una tarde increíble. Vinimos con este mazo más grande y... Porque hay que terminar con algo grande. Ahora, ahora, ahora. Sí, sí, sí. Tenerlo un poquito más lejos. Así sea, acá, lejos de esta gente, tiene media cara como así de que... ¡No! Yo lo voy a sostener ahí. Va a estar ahí a la vista de todo el tiempo. A ver. Atención. Tréboles, corazones, pica y diamantes. Sí. Son las cartas de póker, ¿eh? La misma que vimos recién, nada más que ahora, ustedes mismos, van a elegir rojas o negras. Bien. ¿Solamente una entre los tres? ¿Vos qué preferís, rojas o negras? Yo siempre negro. Negro. Siempre. ¿No te gustan más las rojas? Me gustan un poco más las negras, pero... Bueno, está bien. Negra, negra. Bueno, perfecto, negra. De la negra tenemos tréboles y picas. Tréboles. Tréboles. No te gustan más picas, que es como más... Pero dale. Está bien, está bien, está bien. Y ahora sí, de los tréboles tenemos letras y números. A ver, orne. Orne, ¿qué preferís? Eh, letras. Letras. Fíjense qué curioso. No, no te gusta más la... Por favor. Hemos ido formando una carta. Sí. Que es de tréboles, es negra. Y es número. Y es una letra. Sí. ¿No dijo número? No, dijo letra. Ah, letra, letra. Está bien, juguario. No querás hacer nada. No, no quiero influenciar en nada. Todo libre y al azar. Bien. Si tuviese que decir ahora mismo una letra de la que está en el mazo, ¿cuál es? La K. La K de tréboles. Sí. Negro. Wow. Increíble. ¿Qué pasó, chicos? No, no puedes creer, pero vos me contaste que... Es que no lo van a poder creer porque antes, cuando veníamos para acá, dimos vuelta una carta en este mazo, lo mezclamos y lo volvimos a dejar acá dentro de la caja. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El mes voy a dar vuelta solo una carta. Sí, no hay nada. Y aquí, adentro de este mazo, solamente una carta, quiero que lo vean bien, solamente una está dada vuelta. Sí, ahí está el medio. Fíjense que podrían haber dicho roja, podrían haber dicho número. Cualquier cosa. Corazón, podrían haber dicho corazón. Sin embargo, hoy día esta carta se ha formado. Y es la K de tréboles, muchas gracias. No, 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 no. Yo me venía a sorprender, por favor, ahora sí, vos mismas, nosotros no vamos a tocar nada. Ok. La única carta que está dada vuelta. Por favor. ¿Que saco? Sí, sí, sacala. Y mostrala, por favor, mostrala. Chicos. No, no. ¿Vas a? Ahí. Chicos. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡Qué bien! ¡La única, la única! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Por la pantalla del 7. ¡Qué bien! ¡Qué bien! En las redes, ¿cómo es en Instagram, chicos? Arroba, dúo mágico, y ahí les aparece Cruzales, así que mirá. Espectacular. Nos encanta tener más que en el programa, gracias. Fuerte la plaza. ¡Súper a aquellos, chicos! Aprovechamos y nos vamos rápido a la pausa y ya venimos. ¿Cómo hicieron? Vamos a la pausa y nos volvemos con mucho más para todo y quédate con nosotros.